¿Por qué si P es verdadero y Q es falso, sería falso P? Entonces, no me queda claro en todo eso. ¿En la implicación? ¿En esta parte de la implicación? Sí, también. Ok. Bien, veámoslo así. En el ejemplo de implicación habíamos dicho que si llueve, entonces voy a dormir toda la tarde. Entonces, ¿qué pasa si P es verdadero? Es decir, está lloviendo o llueve, pero resulta que no dormí toda la tarde. Entonces, esta frase se convirtió en una mentira, en algo falso. Entonces, por eso la implicación en ese caso es falsa. Ok, claro, gracias. Listo. ¿Y alguien más que tenga alguna duda? Bueno, no sé si se puede ver así de esa forma. En la implicación, con tal de que Q se cumpla, en todo caso, y P no se cumple, sería la proposición que sea verdadera. Es decir, que en el caso de que las dos son falsas, como las dos son falsas, la implicación se hizo verdadera. Pero en caso de que P sea verdadera, pero Q sea falsa, ya porque Q sea falsa, entonces ya tomaría como la implicación que sea falsa. No sé si se podría ver de ese momento o de ese tipo. Sí, 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 también se podría ver de esa manera. Sí, o sea, el único caso en el que la implicación podría fallar es que Q sea falsa. Y además, P tiene que ser verdadera. Entonces, sí, es más o menos equivalente, es como el otro punto de vista. Porque el que yo les planteé es, bueno, el único caso en el que puede fallar es cuando P es verdadera y Q es falsa. Y en este caso me lo está diciendo como al revés. El único caso en el que puede fallar es cuando Q es falsa. Y dentro de esos casos de que Q es falsa, que P sea verdadera. Así que sí se puede ver también de esa manera. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, ahora lo último que vamos a hacer es aplicar estas reglas que vimos acá en un ejemplo en el que vamos a construir una tabla de verdad y con tres proposiciones, no solamente con dos. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a construir una tabla de verdad para determinar los casos en que la proposición Q, I no R implica P sea verdadero considere a P, Q y R proposiciones primitivas Ok, entonces y aquí lo que tenemos que hacer es construir una tabla de verdad para analizar esta proposición compuesta Q, I no R implica P El problema lo que pide es ver en qué casos queda verdadero pero con construir la tabla de verdad ya queda sobreentendido porque nos va a decir qué caso es verdadero y en qué casos es falso Entonces y lo primero que vamos a hacer cuando queramos construir una tabla de verdad es establecer quiénes van a ser mis columnas entonces mis columnas aquí van a ser P U R esas tres van a ir sí o sí porque son mis tres proposiciones primitivas luego lo que tengo que ir analizando es prácticamente qué es lo que ya tengo definido y qué es lo que me hace falta y definido me refiero en cuanto a tenerlo ya en una columna de las tablas de verdad perdón en una columna de las tablas de verdad entonces lo primero que yo tengo aquí es una conjunción la conjunción es de la proposición Q que ya está definida es decir ya está puesta en la tabla de verdad y esta otra proposición no R implica Q perdón no R implica P esta no está definida todavía no está puesta en la tabla de verdad entonces aquí vamos a centrarnos por ahora dentro de los de estos paréntesis yo tengo no R implica P es una implicación ahora bien la primera parte de la implicación está compuesto por no R este no R no lo he determinado todavía y no lo puedo descomponer en más es decir le pongo la negación y luego me queda una proposición R primitiva entonces ahí esa es la primera que voy a agregar no R luego el segundo término de la implicación es P una proposición primitiva que ya está definida acá entonces ya puedo establecer la implicación no R implica P todo esto va separado por columnas ahora ya tengo definida esta esta implicación ahora ya puedo definir mi conjunción inicial entonces lo que tenemos que recordar aquí es que no podemos nosotros colocar algo en la en la tabla si no hemos definido lo hemos establecido en la tabla de verdad anteriormente cada una de las partes que lo componen entonces aquí teníamos una conjunción pero no podía ponerla todavía porque esta proposición de aquí no la había definido ahora esta proposición no la podía colocar de un solo porque aunque es una implicación y esta ya la había definido este no R no lo había definido todavía entonces lo defino y ahora sí puedo escribir la implicación y ya teniendo la implicación escrita ya establecida puedo establecer ahora la conjunción entonces ese es el orden en el que vamos a seguir ahora para no perder mucho tiempo en hacer toda la tabla y y estarme aquí probablemente 10 minutos suelen hacerla vamos a checarla vamos a resolverlo pero aquí aquí donde ya tengo la tabla hecha tal como la vimos allá y pues una vez ya están bien establecidas las columnas lo siguiente es ver cuántas filas ocupo tengo tres proposiciones entonces ocupo ocho filas ahí están bien ahora hay que llenar esta parte de las proposiciones primitivas entonces cómo la dejemos llenar recordemos lo que había mencionado la mitad de las DP van a ser falsas la otra mitad van a ser verdaderas luego me centro en este grupo la mitad de ese grupo van a ser falsas la otra mitad verdaderas y avanzo al siguiente grupo este nuevo grupo la mitad van a ser falsas la otra mitad verdaderas y ahora voy a la proposición R entonces tomo este grupo la mitad van a ser falsas la mitad verdaderas y así con los demás prácticamente van como intercalándose los ceros y unos pero de en grupos y cada vez el grupo es más pequeño al final siempre le debe de quedar una proposición en la que queden 0 1 0 1 0 1 0 1 esa es la última proposición bueno ya establecidas nuestras proposiciones primitivas vamos a determinar las otras entonces no R como determinamos los valores de verdad de no R bueno era tomarlos de R y negarlos es decir cambiarlos por el otro valor de verdad entonces negación de falso es verdadero la negación de verdadero es falso y así con las demás básicamente es cambiar el valor de verdad ahora aquí tenemos una implicación no R implica P entonces la forma de hacerlo aquí la que la que es más factible es identificar el caso en el que es falso entonces recordemos como todavía no nos hemos acostumbrado al todo en qué caso la implicación es falso cuando P es verdadero y Q es falso entonces la primera verdadera o cero y la segunda perdón a través es uno y la segunda falsa o cero ok entonces regresemos entonces mi primera parte de la implicación es no R entonces aquí necesito centrarme en los valores que son verdaderos cuáles son los verdaderos estos de aquí estos cuatro ok entonces lo que yo voy a buscar son los casos en los que son falsos esta implicación es falsa entonces es que este sea verdadero y que P entonces sea falso es decir este primer caso que tenemos aquí hace que la implicación sea falsa y pongan la atención al orden porque si se fijan antes teníamos que uno cero me daba me daba cero pero si se fijan la R a primero así que primero empiezo este de aquí así que no se guíen tanto por el orden en el que aparecen los números sino por la implicación como tal entonces este es mi primero uno implica cero entonces esto es cero ahora este uno este verdadero implica cero implica falso entonces este también es falso este uno implica uno es decir verdadero implica verdadero eso es verdadero luego este uno verdadero implica verdadero también es verdadero y ahora ¿qué pasa si el no R es falso? lo que platicamos en el momento de discutir la regla cuando la premisa cuando la primera parte es falsa siempre es verdadero así que siempre hay que centrarse primero en los casos en donde la primera parte de la implicación es verdadera estudiamos ese caso y de ahí cuando terminemos todos los demás son unos sí o sí y ya tenemos ya tenemos esta lista ahora vamos a hacer la conjunción de Q y esta columna ¿puede repetir lo último que dijo que cuando la primera es falsa ¿qué? sí cuando la primera parte de la implicación el no R es falsa entonces entonces en todos esos cuatro casos la implicación va a ser verdadera entonces por eso aquí en todos estos ceros en todos esos casos en donde la primera parte de la implicación es cero resulta que la la implicación total como la implicación como tal es decir el resultado siempre va a quedar uno y en los casos en los que la primera parte de la implicación era uno era verdadera ahí hay que analizarlo con la otra parte es decir donde la primera parte de la implicación es falsa esa es automáticamente uno es automáticamente verdadero lo que hay que analizar son estos de aquí y bien entonces vamos a realizar aquí por último la conjunción que recordemos que la conjunción hayamos dicho que iba a ser verdadera únicamente cuando ambas son verdaderas entonces tengo que buscar en esta en esta conjunción los casos en los que las dos son verdaderas así que de entrada las primeras cuatro las primeras cuatro filas van a ser falsas ¿por qué? porque las de P perdón aquí me equivoqué porque no son estaba haciendo las de P y es con Q aquí estoy con Q entonces las primeras dos van a ser falsas porque Q es falsa en esas dos de ahí la tercera Q es verdadera y esta de aquí es falsa no R implica P es falsa entonces no son ambas verdaderas así que es falsa luego Q es verdadero no R implica P verdadero entonces este sí es verdadero las siguientes son dos valores falsos de Q así que ya sabemos que la conjunción nos va a retornar falso y en estos últimos dos casos resulta que Q es verdadero y también lo es no R implica P entonces en estos últimos dos casos también es verdadero y así nos va a quedar nuestra tabla de verdad lo que significa que únicamente en estos tres casos en esas tres configuraciones es que vamos a tener valores de verdad de verdadero para esta proposición de aquí perdón entonces al final de cuentas bueno lo que se pedía era la tabla pero ya analizándola en estos tres casos es cuando tenemos valores verdaderos de esta proposición entonces no sé si hay alguna duda de este procedimiento antes de terminar porque aquí nos quedarían para indicar si es verdadero o falso podríamos poner V o F o tiene que ser 1 y 0 pues pueden poner verdadero o falso no no hay problema tampoco con eso ok gracias ¿deje alguien más? ¿alguna duda? bien si no entonces vamos a terminar aquí ¿verdad? vamos a continuar mañana y pues nada más que tengan buen día entonces gracias igualmente buenas tardes a todos gracias gracias a todos gracias un saludo gracias